Novak Djokovic ha abandonado por un día las pistas de tenis y ha visitado este campamento de niños sirios en Belgrado. El tenista serbio, embajador de buena voluntad de UNICEF, ha jugado con los más pequeños, muchos sorprendidos por la visita del número uno del mundo. Estoy seguro de que si todos los adultos se sienten responsables y realmente tratan de hacer algo, todos estos niños tendrán un hogar y sus derechos protegidos, afirmaba el serbio. Más de 30.000 refugiados han entrado en Croacia desde Serbia en los últimos nueve días. Ahora con el cierre de la frontera, otros tantos aguardan en campamentos su oportunidad para seguir su camino hacia el norte de Europa.